El congresista Silvana Robles de Perú Libre encaró fuertemente al ministro de Defensa y le dijo que él estaba blindado por el fujimontesinismo que estaba encubierto en el Congreso. Pero mejor escúchalo ustedes mismos y déjenos saber lo que opinan, si están de acuerdo con Silvana Robles o no, aquí abajo en la cajita del chat en vivo. Preguntas contenidas en el pliego interpelatorio de la moción 5371 han estado debidamente sustentadas con enlaces de publicaciones y grabaciones videográficas con el fin de que el señor ministro las visualizara antes de proceder a sus respuestas sin mentir. Sin embargo, presidente, el cinismo y la mentira exhibidas en todas sus respuestas por el señor ministro del Interior es razón suficiente para poder censurarlo. Obviamente, si no contara con el blindaje encubridor del fujifascismo que domina actualmente este Congreso. En verdad, no llama la atención que el ministro Romero... Esto ocasionó que una congresista de la bancada fujimolista pida que Silvana Robles retire la palabra. Pero, aplicado discípulo del señor Montesinos y operador del fujifascismo, sostén político del gobierno... Presidenta, puede callar a la señora, por favor. ...venga a negar ante este Congreso el abuso y los crímenes que todos hemos visto en las imágenes propaladas por los canales de televisión. Lógicamente, presidente, el ministro y su gobierno son conscientes que tienen las manos libres para reprimir las movilizaciones de protesta y asesinar impunemente a hombres y mujeres de nuestro pueblo. Porque cuentan con la indiferencia y el silencio cómplice de la ultraderecha de este Congreso que exige más represión y muertes para recuperar lo que llaman principio de autoridad. No importa, porque hoy pueden negar todos sus crímenes contra el pueblo, pero sepan ustedes que tarde o temprano los crímenes se pagan. Ojalá que cuando hagan frente a verdaderos tribunales de justicia no repitan ese disparate al que llaman persecución a las fuerzas del orden. Señor ministro y sus cómplices, recuerden que son sus íconos, el dictador Fujimori y el asesor Montesinos. Gracias. Gracias.